Hola, hola chicas, bienvenidas una vez más a este canal. Si tú eres nueva por aquí y no me conoces, yo soy Karen Espejo Makeup y te invito a que veas todo este video y si al final resulta que te gustó o que aprendiste algo nuevo, te invito entonces a que te suscribas aquí en el botoncito rojo y que actives la campanita para que no te pierdas de todos los videos que tenemos aquí en este canal. Bueno chicas, como se pueden dar cuenta en el título, hoy les vengo a mostrar cómo aplicar flakes, estas hojuelas de maquillaje que se ven tan tan lindas en los ojos chicas y yo les recomiendo que busquen unas especialmente para ojos, ya que también se pueden encontrar para uñas, ustedes han visto que en las uñas también se ven preciosas, pero son diferentes ingredientes las que se ponen en las uñas y las que se ponen en los ojos. Chicas, como este es un tutorial muy rápido únicamente de los ojos, como se pueden dar cuenta ya tengo mi piel terminada, lo que voy a hacer es enfocarnos solamente en la aplicación de los ojos y vean, ya tengo mis cejas, ya tengo mi piel, solamente me falta como la parte de las ojeras y acá también. Voy a estar usando este corrector que es de la marca de AME, me voy a poner dos goticas, acá también de hecho como les digo ya traigo base, entonces es como para cubrir la ojera, terminarla de cubrir y vamos a difuminar todo esto. Chicas, yo voy a estar usando estas que son de la marca Aurora, fíjense, este es Vegas y este es Tokio. Este que es Vegas, chicas, que es como un naranjita, ya lo hemos usado en otro video, de hecho ustedes seguramente lo recordarán donde tengo acá un delineado como un naranja, si no han visto ese video, chicas, se los voy a dejar por acá en la parte de arriba para que vayan a verlo y por eso voy a estar usando en esta ocasión otra referencia, voy a estar usando este que es como un color entre moradito y azul, cuando ya esté seca. Es lindo, es como un verdecito más bien, vean chicas, así se ve abierto. Y lo que voy a hacer, chicas, es pasar nuevamente la esponjita, porque recuerden que la esponjita se va cuarteando por el pliegue natural del ojo y pues no queremos que la sombra quede así. La paleta que voy a estar usando en esta ocasión es esta que es la de James Charles y voy a estar tomando, voy a estar viéndome de los colores que tiene el flake. Recuerden que les dije que se ve entre moradito y verde. Voy a estar usando primero un verde y lo voy a difuminar con un morado. Entonces voy a estar usando este verde, chicas, si se pueden dar cuenta, es un verde bien, bien oscurito, súper, súper hermoso. Y me lo voy a posicionar aquí, fíjense, como un poquito más abajo del pliegue. Normalmente lo hacemos más arriba del pliegue. En esta oportunidad lo vamos a hacer más abajo. El pliegue es eso que se mueve, miren, como donde se hace el corte, justo ahí. Y ahora empezamos a difuminar. Como vamos a hacer una transición con el morado, la difuminada no tiene que quedar perfecta, chicas, porque enseguida le vamos a poner el moradito. Disculpenme, chicas, no sé en qué momento dejó de grabar, pero bueno, básicamente lo que les estaba diciendo es que el verde que usé fue este y pues solamente lo posicioné, más no lo difuminé. Ya con una brochita de estas anchas para difuminar, usé el moradito claro y este sí lo posicioné justo encima del verde y lo fui difuminando así en círculos y de adelante para atrás, que es lo que básicamente les estaba diciendo. Y ya, bueno, más o menos queda este efecto. Ahora, chicas, voy a estar usando este pegamento que es de la marca Vinay. Bueno, creo que así es que se pronuncia, la verdad no estoy segura. Ahora, voy a tomar un poquito con una brochita y lo voy a poner en donde yo quiero que vaya a quedar el flake. Por ejemplo, aquí. Ahora sí, chicas, tomo entonces el flake y lo voy posicionando con la misma brochita con mucho cuidado. Y ya se nos empieza a ver el ojo como más metalizado. Fíjense qué hermoso se ve. Ahora, chicas, con una brochita de estas voy a retirar todo el exceso. Y bueno, vamos a seguir con este ojo y ya les voy a mostrar otra forma diferente de pegarlos aquí en este ojo. Ahora, con un mezclador de estas, chicas, voy a mostrarles la segunda forma y es que vamos a estar usando agüita de rosas. Esta que yo voy a usar es de la marca de Pili. Entonces echamos agüita de rosas. Vean, ahí ya quedó. Y cogemos un poquito de flakes con una espátula. Mezclo bien, bien, bien. Y les va a quedar algo así, como una gelatina, más o menos. Vean, chicas. Más o menos es como una gelatina. Y lo que hago es tomarla y ahora sí la posiciono directamente en el párpado. Vuelvo a tomar entonces el verde que pusimos inicialmente, chicas, pero acá en la parte de abajo. Vamos a aplicar máscara de pestañas y pestañas postizas. Chicas, bueno, y ya con las pestañas este sería el resultado. Es un resultado súper bonito. Como se pueden dar cuenta, pueden jugar mucho con los flakes usando los colores o, por ejemplo, hubiéramos podido también dejar la parte verde en la parte superior para que al movernos los ojos como el flake down de estello verde, pues se viera súper, súper bonito también. Así que, bueno, chicas, como se pueden dar cuenta, también usé un delineador negro en la parte de la línea del agua para que se viera un ojo como más profundo, como más dramático. Y bueno, chicas, hasta aquí este tutorial. Si te gustó, no olvides suscribirte aquí en el botoncito rojo, activa la campanita para que no te pierdas de todos los videos que tenemos aquí en este canal y recuerda que cada miércoles tenemos un video nuevo. Te invito a pasar por mis redes sociales, arroba karenespejomakeup, así me encuentran en TikTok, en Instagram y en Facebook, exactamente igual en todas las redes sociales. Así que nos vemos muy pronto por aquí el próximo miércoles. Bye.